Nuevo Bonaizote, el Bonaiz más grande del mundo Este es el Bonaiz más grandote que hay Es Bonaizote al calor, dile goodbye Sabor a cerezota, limosote y no creo También sabor a bota es lo más grande que veo, eh oh El Bonaiz más grande es este nuevo Bonaizote Sote, 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 sote Este es Bonaizote, sote, 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 sote Hay sabor a cerezota, limosote y u bota No olvidas el calor con un Bonaizote Nuevo Bonaizote, a cinco pesos, a cinco pesos Bonaiz